¡Je je 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 ja! ¡Je je je! ¡Cheet-Taboo! ¡Se han desventado los dinosaurios! ¡Vamos a colorearlos! Manzana roja, ñam, ñam, ñam Manzana roja, ñam, ñam, ñam Si me como la manzana Soy tiranosaurio rojo Zanahoria naranja, ñam, ñam, ñam Zanahoria naranja, ñam, ñam, ñam Si me como las zanahorias soy estegosaurio naranjo Pepino verde ñam 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 Pepino verde ñam 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 Si me como el pepino soy triceratops verde Mora azul ñam 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 Mora azul ñam 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 Si me como las moras soy brachiosaurio a azul Uvas moradas ñam 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 Uvas moradas ñam 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 Si me como las uvas soy parasaurolopus moradón Somos un arco iris brillante arco iris Comemos delicioso arco iris de dinosaurios Los círculos, triángulos y cuadrado Muy especial, línea curva ¿Dónde está el círculo? Encontrémoslo Dinosaurio tururún, dinosaurio tururún Encontramos un brachiosaurio Ojos redondos, fosas redondas Este es el círculo que gira, gira, gira Esquinas puntiagudas Esquinas puntiagudas Tres líneas rectas ¿Dónde está el triángulo? Encontrémoslo Dinosaurio tururún, dinosaurio tururún Encontramos un triceratops Nariz triangular Cuernos triangulares Este es el triángulo equilátero Esquinas puntiagudas Cuatro líneas rectas ¿Dónde está el cuadrado? Encontrémoslo Dinosaurio tururún, dinosaurio tururún Encontramos un tiranosaurio Cara cuadrada, cuerpo cuadrado Este es el cuadrado, sus lados son iguales Encontramos todos los círculos, triángulos y cuadrado ¿De quién será esta huella? Pum, pum, pam, pam, huella este dinosaurio Pum, pum, pam, pam, ¿de quién serán? Grande, gigante, pata de dinosaurio Una, dos, tres, cuatro, cinco garras Pum, pum, pam, pam, huella este dinosaurio Pum, pum, pam, pam, huella este dinosaurio Pum, pum, pam, pam, ¿de quién serán? Grande, gigante, pata de dinosaurio Cinco garras Cinco garras Pum, pum, pam, pam, huella este dinosaurio Gran, gran huella este dinosaurio Pum, pum, pam, pam, guayas de dinosaurio Pum, pum, pam, pam, ¿de quién será? Larga y angosta, pata de dinosaurio Tres carras muy puntiagudas Pum, pum, pam, pam, guayas de dinosaurio Gran huella de tiranosaurio Busquemos fósiles de dinosaurio Fósiles, huevos y popó ¿Dónde, dónde, dónde estarán? Fósiles, huevos y popó Aquí, 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 míralo que encontré ¡Oh! Fósiles, huevos y popó ¿Dónde, dónde, dónde estarán? Fósiles, huevos y popó Aquí, 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 míralo que encontré ¡Oh! Júntalos, júntalos Cráneo, columna y la cadera Júntalos, júntalos Ya está, esqueleto de triceratops Júntalos, júntalos Con las piernas, pies y dientes Júntalos, júntalos Ya está, esqueleto de tiranosaurio ¡Oh! Fósiles, huevos y popó ¿Dónde, dónde, dónde estarán? Fósiles, huevos y popó Aquí, 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 míralo que encontré ¡Oh! Fósiles, huevos y popó ¿Dónde, dónde, dónde estarán? Fósiles, huevos y popó Aquí, 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 míralo que encontré ¡Vamos al mundo de los dinosaurios! Busquemos dinosaurios, busquemos dinosaurios Busquemos dinosaurios, ¿qué hay aquí? Intenta adivinar, intenta adivinar Cuerpo enorme, cuello muy largo Fosas gigantes, rachiosaurio ¡Sí! Busquemos dinosaurios, busquemos dinosaurios Busquemos dinosaurios, ¿qué hay aquí? Intenta adivinar, intenta adivinar Cabeza triangular, pico puquiagudo Grandes alas de Eranodon ¡Guau! Busquemos dinosaurios, busquemos dinosaurios Busquemos dinosaurios, ¿qué hay aquí? Intenta adivinar, intenta adivinar Fuerte mandíbula, dientes gigantes Cabeza vilosa ¡Miranosaurio Rex! ¡Rar! ¡Oh no! ¡Corran! ¿Quieres bailar la canción del dinosaurio conmigo? ¡Claro! Levanta las manos, ponlas enfrente A un lado, al otro ¡Sas, sas, sas, sas! Abre la boca, ruge fuerte ¡Ror! 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 Hacia un lado, ¡sas, sas! Hacia el otro, ¡sas, sas! Ahora ambos lados, ¡sas, sas, sas! ¡Compo y ¡sas, sas, sas, sas! Más fuerte, ¡sas, sas, sas! Muevanse todos, ¡sas, sas, sas! Saca la cadera, mueve la colita ¡Mueve, mueve, mueve, muevela! ¡Levanta los pies, pisa fuerte! ¡Pum, pum, 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 pum! La colita a un lado, ahora para el otro Hacia ambos lados, ¡muevela! Un pie, pum, pum Otro pie, pum, pum Un pie y el otro, pum, pum, pum Ja, ja, ja Soy Pum Pum Pamparino Fuerte y valiente Pamparino Soy Pum Pum Pamparino Ja, ja, oh, oh Pappas T-rex Soy Pam Pam Mamadino Dulce y cariñosa Mamadino Soy Pam Pam Mamadino Ja ja, ho ho, Mamadí Rex Soy Pum Pum Hermana Dino Lista y amable Hermana Dino Soy Pum Pum Hermana Dino Ja ja, ho ho, Hermana D-Rex Soy Pam Pam Bebe Dino Alegre y sangriente Bebe Dino Soy Pam Pam Bebe Dino Ja ja, ho ho, Bebe D-Rex Somos La Familia De Los Dinosaurios Pam 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 Irmana Dino Mi Bebe Somos La Familia De Los Dinosaurios Ja ja, ho ho, Ho ho, Los D-Rex Ja 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 ja! No hay dinosaurios aterradores este año ¿Cuándo los encontraremos? Bueno, que pase el siguiente Hola, permítanme presentarme Yo soy Tiranosaurio Rex Poderoso y aterrador Mirada peros, fuertes dientes Yo soy Tiranosaurio Rex Yo soy Tiranosaurio Rex Poderoso y aterrador Mi prensa eres tú, escóndete de mí Yo soy Tiranosaurio Rex Yo soy Tiranosaurio Rex Poderoso y aterrador El mejor cazador Tienes que huir Yo soy Tiranosaurio Rex Yo soy Tiranosaurio Rex Poderoso y aterrador Mi prensa eres tú, escóndete de mí Yo soy Tiranosaurio Rex Na-La-La-La-La-La-La! Roaaag! Ahhhh! Ja-Ja-Ja-Ja-Ja!